En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación amenazaron con radicalizar acciones y el gobierno estatal no atiende sus peticiones, advirtió Eugenio Rodríguez, secretario técnico de la CENTE en Michoacán. Recrudecer implica efectivamente concentrar toda esa fuerza y realizar acciones de un impacto mayor en lo económico y en lo político, en la entidad y a nivel nacional. Según dijo, los docentes no han suspendido totalmente las labores académicas debido a que les preocupa terminar el ciclo escolar. Los compañeros asumimos, digamos, una modalidad en la movilización que implica atender estas partes. Sin embargo, la muerte de un grupo de docentes que fueron impactados por una pipa este jueves en la caseta de San Ángel Surumucapio obligará a la CENTE a replantear sus actividades próximas, precisó Eugenio Rodríguez. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.